¿Qué es el talento de la Universidad de Magdalena? ¿Qué es el talento de la Universidad de Magdalena? La oportunidad de llegar a eso que queremos ser. Soy Ana Alicia Arroyo Aparicio, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Magdalena. Hago parte del programa de Talento Magdalena y vengo del corregimiento de Soplador Zona Bananera. Por medio del programa he dado mucho conocimiento a los niños del pueblo, pues que les doy refuerzos. Y por medio del conocimiento que he ido adquiriendo aquí en la universidad, por medio del programa Talento, pues lo estoy ayudando a ellos a reforzar su conocimiento y pues que sean un poquito mejor en el colegio. ¿Qué significa para mí estar aquí? Significa demostrar que todos podemos. ¿Qué significa para mí estar aquí? Significa que todos podemos. Hoy el programa Talento Magdalena es una realidad. Son cerca de 1.300 jóvenes de los 30 municipios del departamento en todas las carreras académicas de pregrado presencial y a distancia que están cumpliendo sus sueños de transformar su vida a partir de la educación. Talento Magdalena es una forma de cerrar esas brechas de exclusión que impiden que un joven pueda transformar su vida positivamente y romper el círculo vicioso de la exclusión y la pobreza. Esa es la premisa de Talento Magdalena. Parte de la convicción profunda que tenemos de que la educación es un motor de transformación social. La educación pública es el único ascensor que muchos tenemos. Nuestra gente, nuestro territorio está lleno de gente talentosa. Jóvenes que necesitan acompañamiento para mostrar el potencial que tienen y desarrollar sus habilidades. Jóvenes que necesitan y buscan oportunidades y que luego, si se las damos, son capaces de transformar su vida y transformar positivamente su territorio. Soy Talento Magdalena. Soy Talento Magdalena. Y soy Talento Magdalena. Soy Talento Magdalena. Gracias.